Bueno, lo primero es encontrar este tipo de personas en Facebook, primero tenemos que tener en toda campaña esta conversación, cuál es la persona que estamos buscando, dónde vive ese tipo de personas, entonces ahora teniéndolo claro, pues ahorita si vamos a Facebook y le decimos a Facebook que me quede un público con esa característica. Mira, te voy a platicar algo de los bienes en Facebook, en Facebook se vende súper fácil rentas, por ejemplo, como que siento que cuando van a comprar una casa, difícilmente se encuentran en Facebook. Sí, mira, normalmente cuando la gente va a una red social cualquiera, la gente no va a llegar a decir, oye voy a entrar a Facebook para ver si consigo una renta, la gente está normalmente ahí, ahí, y lo ve, lo ve, exactamente, entonces el truco aquí está en, o sea, no como el, en que nos tiene que ver la persona adecuada. Claro, ya, ok, perfecto. Por ejemplo, tú te diste cuenta en seminario, todos los que están ahí tienen una pampa historia, ¿te diste cuenta que te hice la pregunta? Sí, 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 sí. Eso lo hacemos aquí a propósito. Claro, ¿cómo podríamos...? Mira, hay varias formas de demostrar allí, pero te voy a decir primero gráficamente. Ok. Ok, y ya lo platicamos. Ya lo vimos. La segunda, tenemos que decirlo, desciende a Facebook, ¿qué te parece si nos pongamos a solamente dueños de negocios? Personas que sean dueños de negocios. Y personas que tengan un nivel, o que vivan en ciertas zonas de la ciudad que sabemos que son de buen negocio. Y también la otra forma es acotarlos, eso se llaman públicos acotados, es personas que tengan un nivel adquisitivo. Una cosa es que vivas en una buena zona, y otra cosa es que tengas en Facebook. Facebook, Facebook... ¿Y cómo ves? ¿Dónde te fallece la profesión? Ya, ya logramos. Facebook sabe todo de negocios. Claro. O sea, Facebook sabe, cuando tú llegas y haces una compra, haces una compra por internet, Facebook lo sabe. Y Facebook sabe si tu carro es BMW, o es un marca sencillito, o un Renault, o un Quebro, o lo que sea. Ellos lo saben. Literal, lo saben todos. Saben todos nuestros comportamientos. Hoy día, en estos momentos, si tú tienes los datos vendidos, tienes Facebook abiertos, ellos saben que están en un centro comercial. Google también lo saben, Facebook y Google lo saben. Entonces, este centro comercial, Facebook sabe que, digamos que, este centro comercial es un centro comercial de alto costo, donde la gente que llega y compra aquí, pues, llegaste y compraste, que se vio en Palacio de Yerro. Me hacía en Antea. Digamos que estaban en Antea, compraste en Palacio de Yerro. Facebook sabe todo eso. Entonces, el ticket de tu compra promedio, pues, de alguna forma, te habla del comportamiento del consumidor. Ok, perfecto. Exactamente. Te lo quiero mostrar. Vamos, bueno, vamos a empezar aquí a hacer me fui a esto. Aquí, me fui a todas las herramientas, me fui a público. No lo voy a picar otra vez, pero así llegué aquí. Luego, vamos a crear lo que se llama un público, un público personalizado. Conéctate con las personas que ya mostraron, me gustaron un público plasta. Coméctate con las personas que ya mostraron. ¡Gracias!